Según el Ministerio de Trabajo, los productores de café deben pagar como mínimo 1.138 colones por cada cajuela de café recolectada. Así lo dio a conocer Rolando Valverde, gerente de la industria café de Copeagri RL. En algunos casos hay productores que pueden llegar a pagar más por cada cajuela recolectada, pero esto va a depender de la calidad recolectada, así como de la fase de cosecha en la que se encuentren. 1.138, 1.138 es el precio oficial que el Ministerio de Trabajo tiene designado para la cajuela, pero esa es la base, sabemos que cuando venga la cosecha la realidad cambia, pero si es un precio que nosotros siempre informamos como el autorizado que las autoridades del Estado proporcionan y nosotros se lo compartimos a los medidores y a los productores y que a ellos a partir de ahí tomen la decisión de acuerdo a su necesidad y a la situación de mercado, de demanda de mano de obra, al final toman la decisión de qué precio define. Ese es el monto mínimo que se le debe cancelar. Es correcto, ese es el monto mínimo legal que los productores deben de conocer, deben de reconocer y a partir de ahí establecen su precio oficial de acuerdo a sus posibilidades económicas, pero con la realidad de precio que tenemos, es una consideración muy importante que impacta en el precio final de la fanega recibida. Los montos de cada cajuela va a depender de cada productor y son varios los factores que se toman en cuenta. Generalmente lo hacen como comparativo, lo que pagaron el año pasado, de la posibilidad de precio que vamos a tener y a partir de ahí lo definen, generalmente está entre 1200, 1300, en las graneas suben un poquito porque la cantidad de café que recolecta un recolector, valga la redundancia, es poco, dos, tres cajuelas, entonces hay gente que los paga hasta dos mil colones la cajuela en los procesos iniciales, pero ya cuando estamos en centro cosecha, que los volúmenes son mayores, que un recolector pues tiene posibilidad de mayor recolección, el precio cambia. En Copeagri y RL ya comenzaron la recolección de los granos, ya contabilizan más de 115 fanegas. Ya empezamos, ya llevamos 115 fanegas, si vamos un poquito atrás con respecto al año pasado, pero ya estamos haciendo aperturas en campo, ya estamos hoy con la reunión de los medidores, la próxima semana si Dios lo permite, vamos al campo a dar información como esta también a los productores. El objetivo de la cooperativa es tener la mayor cantidad de asociados productores informados de la realidad de mercado que estamos teniendo en café, de lo que está haciendo la cooperativa para apoyar, para darle sostenibilidad a la actividad y de alguna manera evitar malas comunicaciones. Es un gran trabajo que hacemos, pero que tenemos claro de que es un aspecto importantísimo de alineamiento organizativo y que la cooperativa está con la mayor disposición de apoyar. En estos 2024 están recibiendo el grano de diferentes sectores. Y eso es algo muy interesante porque generalmente la cosecha empieza de la zona de Cajón, la parte baja de San Pedro y después se va desplazando la Amistad, Pejiballe, pero este año hemos recibido desde San Parado, de Pejiballe, de San Antonio, de Cajón, de San Pedro, de la parte de Alta también hemos tenido un poquito de café. Y entonces ahí ya empezó en varias regiones al mismo tiempo. Y entonces eso nos podría poner en alerta de que podríamos tener una cosecha concentrada. Y eso significa que la logística operativa nuestra de las aperturas, de mano de obra, debemos de buscar trabajarla ya para que cuando se venga esa maduración homogénea de los productores puedan recolectarla a tiempo y que todo ese esfuerzo que hicimos durante el año de ahí no se vea afectado por caída de café. Alta precipitación y si no tenemos la maniobra necesaria, cuando se concentra la cosecha, el riesgo de que el café se caiga es alto. De esta manera se trabaja ya en la cosecha café 2024-2025.